Dos meses después de que Olivar de la Hinojosa diera el pistoletazo de salida al decimosegundo circuito de Madrid de profesionales, Campo de Lallos acogió la quinta cita de la temporada profesional, la primera del calendario femenino. Con seis jugadoras inscritas en la prueba, la jornada se desarrolló con las miradas puestas sobre las dos jugadoras del Tour Europeo, Virginia Espejo, que además ya ganó una prueba el año pasado y sobre todo en Carmen Alonso, última ganadora en este campo. Después de 18 hoyos, los pronósticos se cumplían. Virginia Espejo, con 70 golpes, se alzaba con el torneo, mientras que Carmen Alonso quedaba segunda al par del campo. Sí, la verdad es que muy bien, me he sentido muy cómoda hoy, todo el día. Me he traído a Ñigo Aramburu de Cádiz y a mi padre de fan número uno y me ha motivado mucho, la verdad, que estuviese en ellos. Virginia, Gallos no es un campo fácil nunca. Hemos estado acostumbrados a jugarlo en invierno, pero jugarlo en primavera con el draft tan alto y los lunes tan duros que casi que no. Ahora es que cambia mucho de invierno a verano porque lo que tú dices, los drafts están... Hay algún draft que está duro y no sabes si va a salir la bola muy fuerte, si no sale y cuesta un poquillo adaptarse a eso. Los lunes me han parecido que estaban estupendos, la bola rodaba bastante bien y han preparado el campo impresionante. A mí me ha parecido que estaba muy bien, en muy buenas condiciones. Bueno, has ganado con menos dos, dos golpes menos que tu perseguidora, Carmen Alonso. Para mí la clave ha estado en el hoyo 13, un par 4 tirando a largo, he pegado un draft muy bueno, luego me he equivocado de palo pegando al segundo, he hecho un aprocho muy malo y me ha quedado un par de par de 3 metros y lo he metido y para mí esa ha sido la clave. Luego he hecho verde al 15, dos huellos más tarde, higuelo al 17 y acabo con un bogey. Pero para mí la clave ha estado en el 13 y mucha paciencia todo el día. He estado jugando muy bien pero no me entraban los pads. Virginia, ha sido una temporada muy larga, ser novaca en el turno es fácil y estos también en el circuito a Madrid yo creo que van a servir un poco de relax, ¿no? Sí, la verdad es que son competiciones a un día, es gente que conoces más, a la que estás más acostumbrada, el ambiente es un poquillo más relajado y todo vale. Y para competir, para ganar un torneo de estos hay que jugar bien porque siempre tienes a Menchu, Adri, alguien que te lo pone todo lo difícil que pueden y vale, vale para coger experiencia, para poner nuevas tácticas en juego, para, o sea, vale, una competición es una competición y me mueve, me mueve mañana. El siguiente prueba en el Tour, Holanda, un campo que tampoco es nada fácil, un sí incómodo pero una espejo va animada. Yo voy animada a todos, otra cosa es que salga o no salga, pero a mí las ganas que no me las quita nadie. Y me voy mañana y a ver qué tal, me voy Holanda-Alemania seguidas, o sea que, a ver, a ver qué tal. En cuanto a la versión masculina del torneo, sería Álvaro Salto quien consiguiera el triunfo en un campo que se adapta perfectamente a su juego y al que consiguió ganar con una tarjeta de 66 golpes. Salto comenzaba con Verdi al 1 y lograba otros 3 antes de llegar al 9. También antes de terminar la primera vuelta, anotaría su primer bogey en el 8, el hoyo más difícil del día. Bueno Álvaro, enhorabuena, primera victoria de la temporada en un campo que te gusta especialmente, ¿no? Sí, la verdad que me gusta mucho. Veníamos jugando este campo en la final y bueno, la verdad es que se ha hecho raro el jugarlo ahora a principio de temporada, pero bueno, el campo está en unas condiciones magníficas, como siempre lo jugamos, y la verdad que me hace muy especial ilusión esta primera victoria del año. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que jugamos siempre en invierno, jugando ahora en primavera, bueno, parece que no ha habido mucha dificultad, ¿no? Menos 6, un buen top. Bueno, la verdad es que los greens estaban bastante rápidos y he pateado muy bien, quizás sea la dificultad más grande, pero es cierto que cuando lo jugamos en noviembre el campo está más largo, hace más frío y lo hemos jugado en condiciones más duras. Quizás ahora podamos disfrutar un poquito más de él. Oye, bueno, la semana pasada te echamos de menos, ¿estás jugando alguna sorpresa? Ya me gustaría, pero bueno, tengo también otros compromisos y no puedo atender todas las pruebas. Al final del año, estos últimos también me he ido perdiendo entre 3 y 4 pruebas a final de año. Me imagino que este año será más o menos parecido y espero seguir dando guerra para el ranking. Bueno, así que gracias, luchando por ese ranking, esta vez en el MC. Buen campo, se han jugado grandes torneos y la verdad es que es un campo que es un campo digno y merecedor de una final del circuito de Madrid. Javier Colomo fue segundo con 68 golpes en una jornada en la que solo 9 golfistas consiguieron doblegar al campo y 4 más lograron empatarlo.